Comunicaciones UCN presenta Pulso y Gestión Radio, una ronda informativa por nuestra actualidad institucional. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta entrega de Pulso y Gestión Radio correspondiente a hoy lunes 22 de noviembre de 2021. Aquí está la información. Entre el 23 y el 26 de noviembre se llevará a cabo el segundo encuentro Colab. Dina Marcela Londoño, directora de Planeación, nos habla de la importancia de participar en estos espacios. Un saludo muy especial para todos. Bienvenidos a estos espacios de comunicación institucional. En esta ocasión los queremos vincular a una invitación muy especial para participar durante los días 23, 24, 25 y 26 de noviembre del 2021 en el segundo encuentro Colab Laboratorio de Innovación Educativa de la Educación Superior en nuestro país que girará durante este año 2021 en torno a la temática de transformación digital y en el que puntualmente como Católica del Norte estaremos participando en un conversatorio sobre las dimensiones de transformación digital compartiendo de diferentes componentes nuestra trayectoria y experiencia y además de los aprendizajes en este importante tema. Este conversatorio se realizará el 24 de noviembre a las 10 de la mañana. Invitamos a todos a seguirlo y a vincularse a este espacio y a los demás que en este segundo encuentro de Colab se estarán realizando en torno entonces a la transformación digital y a los procesos de innovación educativa. Mañana a las 5 de la tarde nuestro docente Nelson Dario Roldán estará como ponente en el seminario aprendiendo en ambientes virtuales, contextos y reflexiones. La ponencia ¿Cómo se implican los contextos y realidades de los estudiantes en el aprendizaje con sentido? Escuchémoslo. Un cordial saludo a toda la comunidad académica de la Católica del Norte. Este martes 23 de noviembre estaremos en representación de la institución y de la Facultad de Ciencias de la Educación Sociales y Humanas como invitado ponente en un certamen que ha organizado la Universidad Autónoma de Occidente y el Ministerio de Educación Nacional. Es un proceso de capacitación docente titulado Aprendiendo en Ambientes Virtuales, Contextos y Reflexiones. La ponencia con la que estaremos allí como invitados pues la hemos querido titular ¿Cómo se implican los contextos y realidades de los estudiantes en el aprendizaje con sentido o aprendizaje significativo? De esta manera la Católica del Norte contribuye a socializar su conocimiento, su experiencia en materia de educación, modalidad virtual y especialmente en el ámbito de formación de docentes. Al tiempo es una oportunidad de contribuir al posicionamiento reputacional y visibilidad de la marca Católica del Norte desde esta estrategia de trabajo interinstitucional. Para el miércoles a las 6 de la tarde el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, Comnia, invita a la charla la importancia del registro profesional. La conexión será a través de Teams. Nuestra institución recibe una gran noticia por parte del municipio de Marinilla con la creación del Fondo de Educación Superior. Pero que sea nuestro rector, el padre Diego Luis Rendón, quien nos hable de esta buena nueva. Hemos recibido con beneplácito y con gran esperanza la noticia que hemos recibido en la Católica del Norte de parte de la Administración Municipal de Marinilla, de su Consejo Municipal y especialmente de Boca, de nuestro secretario de Educación Municipal, el doctor Orlando Soto. Y es que se ha logrado aprobar en acuerdo municipal la creación del Fondo de Educación Superior, que también lo han bautizado con el nombre de Padre Francisco Ocampo, de larga trayectoria, un gran sacerdote que ha trabajado mucho por la educación, especialmente en el Oriente Antioqueño y en muchas partes. Entonces, enhorabuena esta gran noticia de este Fondo de Educación Superior, con el cual se le va a dar gran prelación a los jóvenes de estratos bajos que necesitan apoyo económico para educar y se le va a dar también mucha prelación a la educación superior virtual, para lo cual la Católica del Norte ha sido invitada a participar en varios procesos en este municipio y uno de los procesos más importantes es el de transformación digital para docentes y estudiantes. La Coordinación de Investigaciones e Innovación realizó en días pasados la socialización de sus avances y productos, resultado de sus procesos investigativos. Escuchemos a Carlos Augusto Puerta, coordinador de este proceso. Un saludo muy cordial para toda la comunidad académica y científica de la Fundación Universitaria Católica del Norte. Esa habla Carlos Augusto Puerta Gil, coordinador de Investigaciones e Innovación, para contarles que entre los días 16 y 18 de noviembre se llevó a cabo la socialización de los 41 proyectos de investigación que se ejecutaron durante el año 2021. En estas jornadas cabe destacar que la mayoría de los docentes presentaron sus avances, destacándose el compromiso, destacándose la responsabilidad y la disposición de cada uno de los docentes investigadores para llevar a cabo este importante proceso investigativo. Se destaca además investigación en diferentes áreas que le aportan a cada uno de los programas, a cada una de las facultades, a la institución y al territorio. Esta parte es fundamental. Además, vale la pena también resaltar el aporte que se le hace al mejoramiento de cada una de las prácticas y los nuevos procesos de innovación que se van implementando. Entonces, estas jornadas han sido un gran éxito y felicitar a todos los docentes porque con esto vamos sembrando, fortaleciendo la cultura de la investigación y la innovación en la Fundación Universitaria Católica del Norte. Nuestro docente investigador, Alexander Arbeí Sánchez Upegui, participó como coautor en la nueva publicación del Grupo de Investigación, Comunicación Digital y Discurso Académico en el campo de la escritura jurídica, bajo el sello editorial Siglo del Hombre Editores. De esta manera, la Academia de la Católica del Norte fortalece y alimenta la producción en favor de la investigación como función sustantiva institucional. Y hasta aquí nuestro boletín semanal Pulso y Gestión Radio, una ronda informativa por nuestra actualidad institucional. Los acompañó Fabián Rendón Ospina, Níber Vargas y Viviana Aristizábal. ¡Feliz semana!